¡Frutas! ¡Es el virus! ¡Ahora tengo las manos limpias! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Oh oh! ¡Aaah! ¿Qué deberíamos comer? ¡Oh no! ¡Aah! ¡Te tengo! ¡Papá! ¡No hemos lavado nuestras manos! ¡Es cierto! ¡Ahora sí vamos a comer! ¡Yupi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aaah! 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 ¡Bien Alice! ¡Ya vas a ver! ¡Gol! 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 Alice está enferma. Su nariz gotea mucho. Tiene mucha fiebre. Tiene que llamar a un doctor. ¡Doctor, por favor, venga pronto! El doctor está en camino. Hola, Alice. ¿Cómo estás? Para examinar a un paciente, un doctor debe usar guantes. Primero, verifica la temperatura. ¡Oh, está alta! ¡Su mano está roja! Ahora el doctor debe examinar la garganta. El doctor toma una paleta desechable. Abre la boca y dice... ¡Ah, su garganta está llena de bacterias! Alice estornuda y todas las bacterias vuelan hacia el médico. Ahora debe examinar sus oídos. Alice muestra sus oídos. ¿Qué hay ahí? ¡Bacterias también! ¡Que en la nariz! ¡Al médico no le gustan los gérmenes! Pero su nariz se está goteando. Ahora debe poner a prueba sus reflejos. Debe golpear su rodilla suavemente con un martillo de goma. ¡Oh, sus reflejos son buenos! ¡Bateó al doctor en el ojo! ¡Pobre doctor! Lo siento, doctor. Alice no quiso hacerlo. Ahora él tiene que escuchar su pecho. Respira. Detente. ¡No puede escuchar nada! ¡Respira! ¡Alisa! ¡No! ¡Es mucho ruido! ¡Alisa estornuda y todos los gérmenes llegan de nuevo al médico. No le gusta que le estornuden. ¡Oh, bueno! Ahora el doctor también está enfermo. ¡Fiebre! Demasiado caliente. Alice se apresura a ayudar al médico. Ella lo atenderá. Lo primero que debe hacer es tomarle la temperatura. ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Está muy alta! Ella debe acostarlo rápido. Necesita un poco de medicina. Ok. Aquí hay vitaminas. Deberían ayudar. Oh, creo que son demasiadas. Alice debe saber la dosis correcta. ¡Oh, el doctor está mareado! ¡Siente náuseas! Alice toma su pulso. ¿Está normal? Aún así, ella debe hacerle una inyección. ¡Todos tienen miedo a las inyecciones! ¡Doctor, no debes temerle a las inyecciones! ¡Espera! ¡No corras! ¡No huyas! ¡No huyas! ¿Por qué no puedo quedarme dormido? Hola, ¿quién es? Buen día, doctora. Cuéntame, ¿qué tienes? Tengo un problema. Tengo pesadillas. Y no he dormido en una semana. Y necesito ser un superhéroe y salvar el mundo. ¡Ya veo! Ven a mi oficina, te examinaré. De acuerdo, doctora. Voy volando. ¿Quién toca? ¿Cómo está, doctora? Soy yo. Acuéstese. Respire. Contenga la respiración. ¿Qué has estado comiendo? He hecho las paces con el guasón. Como ofrenda de paz, compró pasteles. Me los comí. Y desde entonces, no he dormido en siete días. Estoy completamente exhausto. ¿Cómo puedo seguir salvando el mundo? Te tengo que operar tu cabeza. Si debe hacerlo, debe hacerlo. Te inyectaré ahora. Esto es horrible. Tiene moscas y caca. Lo eliminaré rápido. Eliminaré la caca. Lo he eliminado. Aquí está. La caca es espesa. ¿Por qué estás comiendo esto? Oh, no. Caca. Lo encontré todo. Lo eliminé todo. Su cerebro no está bueno. Haré uno nuevo y colorido. Tengo una receta mágica. Sé que estará muy feliz al ver el resultado. ¡Gracias! 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 Ahora sus sueños serán alegres. ¡Bing Bamboo! Estarás bien ahora. Tuve un lindo sueño. Ya no tengo dolor de cabeza. Muy bien. Gracias, doctora. Ahora tengo prisa. Voy a volar para salvar el mundo. ¡Adiós! ¿Has comido algo? Recuerda, pollo. Respira, inhala. Exhala, inhala. Estás bien. Puedes irte ahora. ¡Ah! ¡Alguien me necesita! ¡Ah! 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 ¡Una manzana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! ¡La tripita! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Pobre Puerquito! ¡Uy, uy, uy! ¡Puerquito, qué ocurre! ¡Es que me duele la tripita! ¿Qué has comido, Puerquito? Encontré una manzana. Dime, ¿la lavaste antes de comerla? No, era necesario. Aquí tienes un jarabe para el dolor. Recuerda siempre, debes lavar la comida y tus manos antes de comer. ¿Recordarás esto, Puerquito? ¡Ayúdenme! ¡Alguien me necesita! ¡Me encantan los dulces! ¡Y soy un comelón! ¿Qué ocurre? ¡Ayúdenme! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Aquí estoy. ¡Cálmate! ¿Has comido algo? He comido solo dulces. ¿Cuántos? Pues, un montón. Me encantan los dulces. ¿Acaso eres alérgico a los dulces? ¡Aquí tienes una píldora! Recuerda, no es bueno comer muchos dulces. ¡Ajá! ¡Eso quedó entendido! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a irse! ¡Oh, qué calor! ¡Me siento mareado! ¡Ayúdenme! ¡Pobre Pobre Poyito! ¡Está insolado! ¡Aquí tienes un sombrero! ¡Gracias, doctora! Recuerda, Pobre 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 P ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Ajá! ¡Allí está! ¿Uno? ¡Nicol, esto está aburrido! ¡Una idea! ¿Qué es? ¡Los trajes mágicos! ¡Aquí están nuestros trajes mágicos! ¡Cool! ¿Dónde están? ¿Dónde se escondieron? ¡Niñas! ¿Dónde están? ¡En el baño! ¡Niñas! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Están saltando en la cama! ¡Pero las acabo de escuchar! ¿Dónde están? ¡Aquí no! ¿Dónde se metieron? ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Oye, papá, somos nosotras! ¿Qué traen puesto? ¡Son nuestros trajes mágicos! ¿Te gusta cómo nos escondimos? ¡Vaya! ¡Eso fue muy aterrador! ¡Estas burbujas son mágicas! ¡Guau! ¡Quiero más! ¡Muy bien! ¡Bueno, bebés! ¡Miren! ¡Habrá nuevos juguetes y muchas, muchas sorpresas! ¡Miren! ¡Un globo azul! ¡Wow! ¡Y ahora, reventaré este globo rosa! ¡Están vivos! ¡Son bebés llorones! ¡Y un venado, un pato y una rana! ¡Reventaré otro! ¡Reventaré el globo rojo! ¡Hay otro paquete aquí! ¡¿Quién quiere reventar el globo amarillo? ¡Quiero reventar el globo amarillo! ¡Oh! ¡Tengo tanta suerte! ¡Ahora reventaré el globo verde! ¡Aquí hay otro globo verde! ¡Y otro globo verde! ¡Oh! ¡Ese es enorme! ¡Estoy haciendo magia! ¡Yo de verdad quiero un juguete rosado! ¡Fue una gran explosión! ¡Vamos a abrirlo! ¡Wow! ¡Esta es una muñeca que brilla en la oscuridad! ¿Vieron mi pequeña botella? ¡Bebés llorones oveja! ¡No había visto pequeñas ovejas antes! ¡Necesito comprarlas! ¡Para tener una colección de pequeñas ovejas! ¡Tiene una varita mágica y un muñeco! ¡Ahora, ¿quién quiere beber de mi botella? ¡No había visto pequeñas ovejas antes! ¡Bueno! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Súprice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto es un bolso? ¡Es un bolso! ¡Un muñeco! Y esto se pone en el cuello. ¡Oh, un bebé elefante! Escucha, estoy ocupada. Te daré de comer luego. Ahora vamos a darle un muñeco. Si has abierto muñecas así antes, escribe un comentario. Y si no puedes escribir, dile a tu mamá que lo haga. Esta es otra silla. ¡Y una jirafa! ¡Miren lo que tengo! Es la misma botella y... Y la silla que ya les había mostrado. Y está esta cosa y una gota. Holy moly. Una manzana y una cesta. ¡Bien! ¡Vamos a abrir otro! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Aquí hay otro! Teníamos uno así en América. ¡No estáii indicating! ¡Más bebé de Orohones sobre el nombre perdido! Estoy de esplendido de los estudios... Ahora ponemos algo al móvil de una mochita. ¡Para una mocha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tío! ¡ tesoro, la moodle! ¡Oh, no, долga! ¡También deja de ser al ! ¡Para una reforma invertida… ¡Oh, sí! ¡Ya teníamos uno de estos! ¡Aquí está! ¡Miren, es su bebé! ¡Y tienen ropa a juego! ¡Abremos dos bebés llorones! ¡Veamos qué hay! ¡Yo no tenía este! ¡También tenemos dos bebés llorones secretos! ¡Miren, tienen una botella! ¡Oh, son gemelos! ¡Miren, no traen lo mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otro como este! ¡Y otro más! ¡Estas burbujas fueron geniales, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Y a ti te gustó? ¡Si, sí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Alice! ¿Tú hiciste esto, ah? No fui yo, fue Kim. ¡Ya no fue Kim! ¿Qué? ¿Kim? Kim, eso fue muy malo de tu parte. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi nariz! ¡Me convertí en un cerdito! ¿Alice? ¡Oh! ¡Alice! Veo que me has mentido. ¡Oh! ¡Ups! Me gustaría comer un helado. ¿Dónde está el helado? ¿Alice? ¡Oh! ¡Papi! ¡La, la, 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 la! ¿Alice? ¿Te comiste todo el helado? ¡Oh! ¡Fue Kim! ¡Yo lo vi! ¡Fue Kim! ¿Qué? ¡Kim! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ocurre? ¿Por qué me crecieron las orejas? ¡Ay! ¡Alice! Veo que me has mentido de nuevo. ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Alice! ¿Tú hiciste este desastre? ¡No fui yo! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto, papi? ¡Alice! ¡Papi, papi! ¿Qué me pasó? ¿Por qué tengo cola? Mentiste de nuevo. Y ahora te creció una cola. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Papi, no volveré a mentir nunca más! ¡Ah! ¡La cola se fue! ¡La, la, 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 la! ¡Ya, la, 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 la! Se descargó la batería. ¡Ah! Aquí está el teléfono de Alice. Voy a jugar con él. ¿Dónde está mi teléfono? Aquí no. Aquí tampoco. ¿Papá? ¿Has visto mi teléfono? No. No lo he visto. ¡Alice, soy yo! ¡Espera! ¡Espera, Alice! ¡Espera! ¡Alice, soy yo! ¡Alice! ¡Alice, espera, soy yo! ¡Alice! ¡Aléjate, monstruo! ¡Alice, soy yo, papi! ¡Alice, soy yo, papi! ¡Alice, soy yo! ¡Te mentí! ¡Lo siento! ¡Papi! ¡Papi! ¡No! ¡Alice, decir mentiras no es nada bueno! ¡Así es! ¡Nos enfermamos! La primera regla cuando estás enfermo es quedarte en casa, no infectar a los demás y tomar muchas vitaminas. ¡Mucha fruta! ¡Cierto! ¡Vamos a comprarlas! ¡Espera, espera! ¡Debemos quedarnos adentro! ¿Qué haremos entonces? Podemos llamar y ordenarlas todas. ¡Hola! ¡Nos gustaría ordenar muchas vitaminas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Espera, espera, para! Cuando estás enfermo, debes usar mascarilla para no infectar a los demás. ¡Entrega! ¡Fruta! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Oh! ¡Vitaminas! ¿Ya lavaste la fruta? ¡No! ¡Niños! ¡Otra regla importante! ¡Deben lavar muy bien las frutas! ¡Espera! ¿Te lavaste las manos? ¡Otra regla importante es que siempre deben lavarse las manos antes de comer! ¡A-B-C-D-E-F-G! 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 ¡Lleno! ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¡Ah! ¡Podemos jugar! ¿Dónde encontraremos juegos? ¡Llamaremos y los ordenaremos también! ¡Entrega! 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 ¡Juegos! ¡Juegos! ¡Es el set de heladería Play-Doh! ¡Estoy aburrida! ¡Yo también! ¡Pidemos algo divertido! ¡Sí, hagámoslo! ¡Papi, mira! ¡Es un nuevo juego! ¡Sí! ¡Vamos a jugarlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Chao! Estamos cansados Papi, tomemos un descanso Cuando estás enfermo, recuerda que es muy importante descansar ¡Para tener energía para mañana! ¡Aquí! ¡Yipee! ¡Eva, para ti! ¡Ups! ¿Qué están haciendo? ¡Ahora, vayan afuera! ¡Vamos! ¡Lo siento, papá! ¡Lo siento, papá! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Woo! ¡Arriba! ¡Eva, aquí! ¡Eva, para ti! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Lo siento, papi! ¡Oh! ¡Ya! No, 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 no. Nice. Hey. Oh, no. Alice, Eva. Oh, no. Chicas. ¡Eva! ¡Te atraparé! ¿Qué les pasa hoy? ¡Oh! ¡Lo siento, papi! ¡Eva, prepárate porque te marcaré un gol! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el agua? ¡Surprise! ¡Oops! ¿Otra vez? ¡Cuál es el agua! ¡No! ¡No! ¡PH ibo! ¡Oh! ¡Hm! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oy! ¡Hey! ¿Qué? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Papa, papa! ¿Cuánto pesaba? ¡Ah! ¡No sé! ¡No sé! ¿A cuánto mide? ¡No sé! ¡No sabes nada! ¿Qué papá tengo? ¡Vamos, Eva! ¡Ahora lo sabremos! ¡Eva! ¡Ven acá! ¡Eva! ¡Vamos a medir la temperatura! ¡Fantástica temperatura! ¡Diez kilogramos! ¡Ajá! ¡Mides medio metro! ¡Oso! ¡Ay! ¡Tú también has traído una muñeca! ¡Ahora vamos a saber el peso! ¡Tienes un buen peso! ¡Di aaaah! ¡Aaaah! ¡Todo muy bien! ¡Nosotras también! ¡Vengan aquí, niñas! ¡Yo los cuidaré! ¡¿Qué es esto?! ¡Chírculo! ¿A esto? ¡Chírculo! ¿A esto qué es? ¡Hallado! ¡Ustedes son tan pequeñas! Duerme, duerme, duerme ¡Ajá! ¿Y qué estás haciendo? ¿Tú comiendo? ¡Alicia! ¡Mide mi estatura! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Paso! ¡Tú eres tan grande! ¡Ahora! ¡Es tiempo! ¡Dejarse! Shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes And eyes and ears and mouth and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes ¡Es una hamburguesota! ¡Hay que correr! ¿Alice, quieres comer? ¡Sí! ¡Quiero pizza! ¡Amo la pizza! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Yummy! ¡Deliciosa! ¿Alice, quisieras jugar? ¿Comida real? ¿O comida inflable? ¡Sí! Alice, cierra los ojos ¡Guau! ¡Mira! ¡Guau! ¡Esta pizza es enorme! ¡Vayamos a lanzarla en la piscina! ¡Guau! ¡Uf! ¡No! ¡Buenas! ¿Tiene helado? ¡Sí, claro! ¡Acá tienes! ¡Gracias! ¡Delicioso! Alice, ¿quisieras un helado inflable? ¡Claro que sí! Alice, mira detrás de la casa ¡Guau! ¡Yummy! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro! ¡Oh, Alice! ¿Qué estás comiendo? ¡Como huevos fritos! Estos huevos son reales ¿Quisieras ver unos inflables? ¡Sí! ¡Obvio! Bien, ve a buscarlos ¡Allá! ¡Oh, aquí está! ¡Estos sí que son gigantes! ¡Guau! ¡Sí! ¡Enormes! ¡Guau! ¡Guau! Alice, ¿te gusta la hamburguesa? ¿Te apetece? ¡Sí, por supuesto! Alice, ¿quieres ver una hamburguesa inflable? ¡Sí, claro! Alice, mira allí ¿Dónde? Alice, ¿verdad? Alice, ¿verdad? ¡Oh! Alice, ¿verdad? ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oye, hermana! ¡Hermana! ¡Ayúdame! ¿Quieres que te ayude? Bueno... ¿Me ayudarías? ¡Claro! ¡Uy! ¡Ah! ¡Es una hamburguesota! ¡Es una enorme hamburguesa inflable! ¡Alice, tengo una idea! ¡Vamos a llevarla a la piscina! ¿Qué? ¡Alice, solo sígueme! ¡Está bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Alice, ¿quieres ver la pelota inflable? ¿Qué? ¿Es grande? ¡Claro! ¡Sí! ¿Alice? ¿Qué? ¡Hay que correr! ¡Corre! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, burbujas mágicas! ¡Quiero más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No solo son globos, ¡son globos con sorpresa! ¡Guau! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡Más! Ok, niños. Ahora miren esto. ¡Vamos a tener juguetes! ¡Y más sorpresas! ¡Mira! ¡Este globo azul! Vamos a explotar el rosado. ¡Oh, son ustedes! ¡Cry Baby Dolls! ¡Miren, bebés! ¡Un globo violeta! ¡Uno más de LOL! ¡Explotaré el rojo ahora! ¡Un paquete más! ¿Quién quiere explotar el amarillo? ¡Yo, yo! ¡Uno más! ¡Mira! ¡Muchos LOLs! ¡Ahora explotaremos el verde! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Cry Babies! ¡Otro globo verde! ¡Otro Cry Baby más! ¡Ahora haré algo de magia! ¡Quiero un juguete rosado! ¡Qué explosión! ¡Vamos a abrirlos! ¡Sí, sí, sí! ¡Una muñeca con una linterna en su cabeza! ¿Ves este biberón? ¡Cry Baby! ¿Una varita? ¿Quién quiere un biberón? ¡Yo, yo! Es como un asiento. ¿Y un biberón? ¡Oh, un elefante! Un chupete. Te daremos un chupete. ¡Mi gato! Estoy muy ocupada ahora. Te alimentaré más tarde. Una jirafa. Otro biberón. Y esto va así. ¿Abrimos los LOLs? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Quiero abrir los Cry Babies! ¡Es una avispa! ¡Son igualitas! Voy a abrir el grande. ¡Tenemos una igual! ¡Este es tu bebé! ¡Vamos a abrir los dos Cry Babies! No tengo una muñeca así. ¡Tenemos dos secretos! ¡Cry Babies! Max, necesitas alimentarte. ¡Oh, son gemelos! Uno más. Uno más. Y uno más. Los globos estuvieron geniales, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¿Te gustaron? Apuesto a que puedo inflar 100 globos en un minuto. No, no puedes. ¡Sí, sí, sí! ¡Puedo! Entonces, yo puedo inflar 200 globos en un minuto. ¡Y yo puedo 100, 100, 100, mil millones! No creo que puedas. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Apuesto a que puedo inflar 100 globos en un minuto. ¡No, no puedes! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Sí, sí, sí! ¡No puedes! Solo observen. Inflaré este rosado porque es mi color favorito. Y yo inflaré uno azul porque es mi color favorito. Bien. Miren sus relojes. Voy a inflar el globo verde porque el verde es mi color favorito. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Nicol, Nicole, Nicole, Nicole! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedes! 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 esto, podré hacerlo. Infla este para mí. Infla este naranja porque parece una mandarina. El naranja, seguro. Este globo parece una bola de nieve. Y ahora inflar el violeta porque parece una pequeña berenjena. ¡Gracias! ¡Y ahora a explotarlos! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacias! ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Acaso son zanahorias? ¿Por qué hay tantas zanahorias aquí? ¿Alice? Alice, dime, ¿por qué estas zanahorias? ¿Es que quieres ser un conejo? ¡Ajá! ¡Squick, squick! Muy bien. Alice, aquí tienes. ¡Wow! ¡Cielos! ¡Wow! ¡Oz! ¡No, no está bien! ¡Papá! ¡Aquí estoy, conejita! ¡No me parezco un conejo! Muy bien. Dame unos minutos. ¿Qué tal esto? ¿Te gusta? ¡Squick, squick! Pues aquí tienes. ¡Wow! ¡Oh, ella es tan bonita! ¡Qué linda es! ¡Qué linda es! ¡Ahora es mi turno de ser un conejo! ¡Qué linda es! ¡Squick! ¡Parece que algo falta! ¡Yupi! ¡Squeak! 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 ¡Alice! ¡Eres una conejita muy adorable! ¿Pero dónde voy a vivir? Muy bien. Tendrás una madriguera. Solo espera. ¡Sí! ¡Surprise! Toma. Es para ti. ¡Squeak! 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 ¡Oh! ¡Tengo una linda madriguera! ¡Squeak! 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 ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¡Squeak! 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 ¡Qué bien huele! ¡Vaya, conejita! ¡Esa es una casa increíble! ¿Quieres una zanahoria? ¡Sí! ¡Toma esta! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Esa zanahoria era mágica! ¡Squeak! ¡Squeak! ¡Me siento como Cenicienta! ¡Alice! ¡Mi pequeña! ¿Por qué lloras? ¡Soy como Cenicienta! ¡No tengo vestido nuevo! Muy bien, solo espera un momento ¡Alice! ¡Mira! ¡Para ti! ¡Oh! ¡Son muchos! ¡Este me hace ver más bonita! ¡Soy como una muñeca Barbie! ¡Justo lo que quería! ¡Qué bonita soy! ¿Qué? ¿Y qué hay de mis pies? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Son muy feas! ¡Alice! ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede ahora? ¡Bueno, mira! ¡No tengo zapatos! ¡Zapatos! ¡Espera! ¡Yo me encargo! ¡Bien! ¡Aquí están los zapatos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡No va a la часть! ¡Bien! ¡Aquí están los zapatos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Me veo muy linda así! ¡Pero qué bonitos risos! ¡Papá! ¿Qué pasa ahora? ¡El maquillaje! Muy bien. Espera aquí. ¡Alice, mira lo que te traje! ¡Diviértete! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Y mis uñas! ¡Papá! Pintura de uñas, ¿cierto? ¿Cómo supiste? Aquí tienes. ¡Vaya! ¡Es simplemente mágico! ¡Soy una princesa! ¡Claro que soy una princesa! ¡Pero dónde está mi corona! ¡Papá! ¡Dime! ¿Qué pasa ahora? ¡Soy una princesa! ¡Por supuesto! ¡Eres una hermosa princesa! ¡Y mi corona! ¡Una corona! ¡Por supuesto! ¡Ya entiendo! ¡Solo dame un segundo! ¿Crees que esto servirá? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Esta? ¡Y esto también! ¡Pero falta algo! ¡Usaré mi magia! ¡Bi-bi-bi-ba-bi-di-bu! ¡No funcionó! ¡Papá! ¡Alice! ¡Ya es suficiente! ¿Qué pasa ahora? ¡Pero papá! ¿No ves? ¡No tengo joyería! ¡Mmm! ¡Falta algo de joyería! ¡Dame un segundo! ¡Es muy poco! ¡Es suficiente! ¡Es muy bonito! ¡Guau! ¡Me veo muy bonita! ¡Me veo perfecta! ¡Si tan solo tuviera una cartera! ¡Papá! Mi querida hija, ¿qué es lo que quieres ahora? ¡Una cartera! ¡Por favor! De acuerdo. Yo me encargo. ¿Con esto estará bien? ¡Es muy grande! ¿Esta? ¡No! ¡No me gusta! ¡No! ¡Es fea! ¡No! ¡No! ¡No combina! ¡Me veo hermosa! ¡Pero nadie puede verme! ¡Alice! ¿Pero por qué lloras y te ves hermosa? ¡Sí! ¡Me veo hermosa! ¡Pero nadie podrá verme! ¡Quiero ir a un baile! ¡Es cierto! ¡Te esperaré en el auto! ¡Horra! ¡Un baile! ¡Truelos! ¡Relámpagos! ¡Lluvia! ¡Mi corona! ¡Mi maquillaje! ¡Soy como una verdadera ciniicienta! ¡Sinicienta!